Hoy en Ídolos estamos con una auténtica leyenda del fútbol español, tanto como futbolista como luego en su etapa posterior como entrenador, Javier Irureta, bienvenido. Hola, encantado, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Es usted el segundo entrenador que más partidos ha dirigido en primera división después de nada más y nada menos que Luis Aragonés. No está mal, ¿no? ¿600 y pico? 613, pues sí, sí, la verdad es que sí, no está mal, ¿no? Podía haber continuado también y tener más, ¿no? Pero realmente son los de primera división. Pero partidos de liga, porque claro, yo también estuve cuatro años en el sextado, tres de ellos en segunda A y uno en segunda B que ascendimos y estuvimos tres años. Estuve a punto de ascender a primera casi, pero en definitiva quiero decirte con esto que también se sumó otro año en la tercera división, que estuve aquí en el Guecho, en este pueblo donde estoy, y desde que sacaba el carnet en Sevilla, en una generación que estábamos de Iribar, estaba Del Sol, jugador del Madrid muy agroso, etc., y Ita, en fin, una serie de gente, que fue, me parece, el 84, el 85, más o menos, pues son todos los partidos que jugó ya una vez de obtener el carnet nacional. Usted fue un gran jugador, que jugaba en posiciones de ataque, ¿no? Con polivalencia, medio centro ofensivo, podía jugar como extremo. ¿Con qué jugador, para que los chicos que son más jóvenes se hagan una idea, con qué jugador se compararía usted de la actualidad, si es que hay alguno? Igual, igual, compararme, no lo sé, hay jugadores, me gustan mucho los jugadores mediocampistas, yo también era mediocampista, pero me gustaba no ser solo de jugar en el mediocampo, sino tener llegada, ¿no? Y tuve años, pues que un año hice 13 goles, otro 7, otro 8, etc., y me gustan los jugadores que, que eso, que tienen llegada, ¿no? Desde mediocampo, que no solo se dediquen a, está muy bien, evidentemente, dar opciones a los delanteros, para que rematen, etc., etc., pero también tener llegada, ¿eh? Marcar goles. En segunda, como de segunda línea del frente de ataque. ¿Es cierto que cuando Vicente Calderón destituye a Juan Carlos Lorenzo, suena, entre otros nombres, el de Di Estefano? Sí, 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 no, eh... Entrenador del Atlético de Madrid, entrenador del Atlético de Madrid, esa historia no la tiene que contar, porque... No, fue muy sencilla, porque yo creo que... No sé si, estoy seguro si fue con Max Merkel o con Juan Carlos Lorenzo, ¿no? Y es cuando llega Luis al equipo como entrenador, porque Luis era jugador. Sí, sí, sí. Y entonces, y fue en el 74, 75 la temporada esa, y se cesa al entrenador y nos llaman, pues, a las oficinas. Y estuvimos Gárate y yo con el presidente y viendo opciones, etc. Y yo creo que Don Vicente ya lo tenía pensado, porque puso que si Di Estefano, que si Di Puskas... Recuerdo, eh, pero... Puskas también. Dos mitos del Madrid, eh. Dos mitos del Madrid. Di Estefano, si Puskas como entrenadores del Atlético, cuidado. Pues eso, hubiese sido poco normal, ¿no? Hubiese sido original, por lo menos, ¿no? Sí, original, sí. Pero, eh, puso algún otro, eh, allí, en la opción, en las, entre las opciones, pero, eh, Luis era jugador y al final surgió el tema, yo creo que lo sacó él, eh, en dos mitos del Calderón. Y yo creo que lo tenía ya pensado y tal, y digo, oye, ¿qué os parece Luis? Y tal, y digo, oye, pues, es el que mejor conoce al equipo, cómo está. Eso le iba a decir, o sea, ¿el cambio para él fue tan diferente o ya era entrenador jugando? Siempre, Luis tenía mucha personalidad, era un tío, no sé si bueno o malo, o esto, pero con mucha personalidad, ¿no? Y, bueno, y, y tenía ascendencia sobre los jugadores, ¿no? ¿Llegó a echarle alguna bronca, Luis? ¿A mí? Sí, un montón, ¿no? Alguna vez, no, sobre todo cuando, porque yo llegué con 19 años y, y él ya tenía igual 29, y, y qué pasa, pues, eh, recuerdo en Pontevedra, una vez que perdimos, o empatamos, o algo así, y, y allí en la caseta hubo, y duchando, no, pa, 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 cuando más, siempre, y, y yo, claro, tenía 19, 20 años y, 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 claro, igual iban muchos los tiros por, 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 por los jóvenes igual, ¿no? Entonces, entonces, bueno, algunas, no, pero, eso supuso para mí también, seguro, seguro que, un poquito, cambiar igual mi forma de, de pensar y, y un poco, eh, tener un poco ese criterio de, de que debía de cambiar igual alguna de las cosas. ¿Recuerda alguna, alguna charla con él que, que, que recuerde muy, muy destacada o alguna anécdota? Era un gran, era un gran motivador, ¿no? Muy, sí, 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 motivaba bien, era, porque al final siempre era, a, a, cuestión de orgullo, de fuerza, de, es un poco la, en los atléticos, ¿no? Sí, la sensación de, es que hay que sacarlo, sí, hay que sacarlo, y hay que ganarlo, pues, esto por, con coraje, con coraje, y por, por lo civil o por lo criminal, eso es una, una idea de Luis, ¿no? Y, 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 hay que ganar, ganar y ganar, o sea, eso, claro, eso es, también, yo creo que Luis también bebía bastante de los brasileños, porque tenía a Ufarte, Ufarte había sido jugador, y fue el segundo de, luego, en el Atlético de Madrid, en la selección española también, y Ufarte había sido, era un, de una familia gallega, que había emigrado a Brasil, y estuvo, y jugó en el Flamengo, creo, si no, si no me recuerdo mal, y fue un extremo muy bueno, le llamaban el Garrincha, y Garrincha era Dios, entonces, ¿no? Era, y, 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 han sido muy, muy, muy amigos, o han, han sido, digo ahora, porque Luis ya no vive, ¿no?, pero Ufarte sí, y han vivido juntos, casa, piso arriba, y, y jugaban siempre, extremo, e interior, ¿no?, Y, y, y se conocían mucho, y, y eran así, y era así, como, muy ganador, le gustaba, también, mucho, el fútbol brasileño, ¿no?, y, yo creo que, y, y era un poco, por la influencia, también, en que tenía Deufarte Luego, bueno, hablamos de Luis Aragón es de jugador a entrenador pero a usted le pasó lo mismo pasó de jugador a ser entrenador ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue muy radical? Sí, pero no fue tan radical porque Luis pasó del día anterior entrenar con nosotros y al día siguiente con la carpetita y hablarnos de usted pero si este ha estado hasta ayer con nosotros y tomando cerveza no sé qué en mi caso ha sido muy diferente yo me retiré en el 80 y después, pues evidentemente tuve que hacer los cursillos que fueron tres años bueno, dos y luego ya el el nacional que se llamaba el carnet nacional porque se hacía primero juvenil luego regional que era ya para poder entrenar en juvenil y regional podía ser pero luego ya era el nacional que era que eran solo por cada provincia un número determinado en función de los equipos que tuviese en primera era complicado era complicado entonces era muy distinto y no podían ir más que aquí nosotros en Izcaya no pudimos ir más que cuatro y fuimos a Iribar Uriarte ¿contaba que fuera jugador profesional? ¿o que hubiera sido jugador? no, no, no no contaba eso no tiene que ver nada profesional ahora ahora tiene mucho valor eso porque a través de del grado de internacionalidad el grado de partidos que tengas en primera te facilitan más mucho más y me parece también relativamente justo su mejor etapa como entrenador seguramente fue en el superdeport y justamente le hemos preparado un vídeo de esa época de un personaje también ilustre de aquel equipo que hizo historia de alguna manera solo quiero decirte que superdeport se le llamó cuando Arsenio un poco antes que yo tampoco yo yo quiero arrogarme y no y arrogarme que yo no, no era con Arsenio y luego ya tuvo un declive el equipo y en el 98 llego yo y si en el 2000 somos campeones somos campeones luego el 2001 y el 2002 segundos y el 2003 y el 2004 también terceros a ver quién a ver qué le parece el mensaje hombre querido Jau te estoy vigilando allí pasaste siete años de tu vida si señor hotel trim maría pita si señor a ver cuándo vuelves coño esperamos muy bien volvería si le llama al endoiro al depor bueno pero el endoiro no es presidente pero tiene tiene su influencia ha sido un gran presidente para el deportivo sin él no hubiese sido posible gran artífice posiblemente porque arriesgó y fue un hombre cambió cambió mucho la forma de ser deportivo y del fútbol gallego y era valiente a la hora de la contratación también y solía trabajar hasta las ocho de la mañana todas las noches y ahí a los representantes y a esto les ganaba en todas bueno eso se dice se cuenta allí son ciertas que esas negociaciones que tenía Narva sí sí usted llegó a participar también en alguna o ya se encargaba una vez y una vez ya llegaba a las 3 de la mañana o así me dormía me caía le dije yo ya me voy porque además era cerca de donde yo en el hotel María Pita donde vivía yo pero ha sido un buen presidente un gran presidente y el fútbol gallego bueno pues tiene esos títulos en realidad y él es merecedor de ello también bueno también se llega a echar de menos a presidentes de como Lendoiro o Lopera o Agapito presidentes carismáticos la verdad que se ha perdido se ha perdido un poco sí ese tipo de presidentes es verdad que son eran muy muy llamativos es un perfil que ya no ha desaparecido mucho es que ahora te llegan muchos con mucho dinero chino no sé qué y otros que es etc y está cambiando ha evolucionado mucho o bastante el fútbol también en ese tipo de relaciones pero antes era gente que yo creo que amaba amaba el fútbol ahora es posible igual me confundo y que me perdonen pero igual es gente más de dinero con algo porque se está viendo algunos presidentes que se quieren marchar que esto tal bueno no no cito de nadie pero antes eran gente de fútbol en santander y predominaba mucho a los constructores entonces aunque sabían algo de fútbol Jesús era constructor si no es más lejos no digo por Jesús el del Málaga el del Racing el del otro eran constructores porque eran los que tenían un poco pasta y bueno pues se solía negociar con ellos bastante bien usted recuerda como le convenció el Endoiro esa charla que tuvo con usted para ficharle para el Depor para el Depor pues fíjate fue una jugada yo creo que también porque yo había metido bueno yo no el equipo había entrado el Celta en UEFA ya para el año siguiente y me llegó mi representante y me dijo Miguel Santos que era mi representante y me dijo que el Depor estaba interesado y claro yo yo solicité al al Celta pues dos años porque había ido un año solo y bueno y no que no me dieron una serie de razones que no las veía razones digo que no se veía clara o no tenían intención yo creo que sí que tenían pero me contaban de que con otro entrenador que tuvieron que pagar como le habían echado y que otro le tuvieron que pagar un año bueno en fin pero bueno yo decía pues con ese yo he estado un año estemos contentos y bueno y hemos entrado en Europa después de 25 años no había entrado y dieron un temporada en ese año con el Celta exactamente con Carpin con Carpin Reviro Mostoboy es que era un equipazo realmente Maciño el padre de Tiago y Rafinha y bueno un equipo muy majo también y entonces Festa y fuimos fue muy curioso porque estando en Vigo llegamos a Bala y dos el representante y yo y claro la gente el día que habían citado o nos habíamos citado para para renovar y y la gente vino y fuera del estadio y tal estaban esperando y claro yo el representante mío tenía un coche y y que hizo llevarlo a la otra parte del estadio porque no pero les habían dicho o como que yo que se habían esperado me iba y además la rivalidad que existía entre los dos equipos y entonces pudimos salir de Bala y dos pero nosotros por la otra por el otro lado por la puerta de atrás típica hicimos la clásica jugada el regate el regate y luego fijaros una cosa lo que no esperaba yo el sorteo de la liga cuando se hace el primer partido ¿de por Celta? no al revés Celta tengo que encima allí en Balaidos tengo que ir a Balaidos y bueno me tiraban monedas como que me había vendido con el en fin no y quiero al Celta también evidentemente porque estuve muy a gusto ese día era para ir sordo al campo no escuchar nada a eso y recuérdome a Díaz Vega fue el árbitro y empatamos bueno empezamos ahí bueno bien porque el Depor venía de una situación más débil el año anterior y tal y bueno empezamos bien creo yo es indudable porque hicieron una grandísima historia luego en el Depor pero como se construyó ese equipo que venía de una fase de reconstrucción porque fue el super Depor que usted decía antes ¿cómo lo construyeron? usted participaba también en los fichajes yo quiero a Díaz Miña ¿sí? sí por ejemplo evidentemente no Díaz Miña ya estaba y estaba Fran ya estaba si había un núcleo de jugadores pero que la estructura ya estaba dentro del equipo ¿no? Mauro Silva Donato que una serie de jugadores de Songo que era el portero de Camerún una serie pero luego se fue evidentemente incorporando otra serie de jugadores por ejemplo se aprovechó del Atlético de Madrid que en el 2000 baja sí Cadevila ¿no? y Valerón Valerón Molina y Cadevila y eso sí ahí sí yo te voy a metir bastante presión a Lendoiro claro porque necesitábamos un portero yo creía que Valerón ahí con Yalmiña tuviese un poquito más de exigencia ¿no? y al final le fue bueno ganando ganando Valerón y Cadevila también muy buen jugador y campeón del mundo y tal yo no sé eso fue probablemente Jesús Gil estaba desquiciado en ese momento y ella por lo que le diese igual los trasmasaba ¿cómo es tratar con estrellas? porque realmente eran estrellas Yalmiña Mauro Donato ¿cómo es tratar con ellos? es complicado porque yo como entrenador digo imagino que no es que los trates diferentes pero sí que de verdad sabes que son de otra manera de otra pasta son por supuesto son más diferentes ellos se creen que son no son todos como todos los demás son pues más especiales porque uno sabe hacer una serie de digamos de regates o otra serie de de acciones en el juego etc y a veces pues igual muchas veces al público también les gusta más una cosa de esas y que el público le anime y tal y ante eso pues se ven cada vez con más fuerza ¿no? pero yo no he tenido bueno ya sé que siempre me oye con Yalmiña yo no he tenido nada y ni aquel día tampoco y ni con los todos los jugadores yo no he multado a un jugador que yo crea ¿eh? no es yo he procurado hablarles y tratar de convencerles ¿no? y de esto y que somos un equipo que no eres tú solo que no eres tú en fin las cosas por ejemplo ese día con Yalmiña yo recuerdo o sea era joven y recuerdo Yalmiña un entrenador y era era una locura claro o sea ¿qué ocurrió? ¿que fue algo que estaba caliente o el entrenamiento? es que yo creo que fue el mundial de Corea y Japón en el 2012 probablemente por ahí y no y en un entrenamiento normal bueno y además jugando estaban todos ellos y yo no y era el que estaba pitando Paco Melo Paco Melo era un jugador que jugó conmigo y que ahora en la Coluña vivía también etcétera en el Atlético Madrid jugó conmigo también seis o ocho años bueno y estaba pitando y bueno y de repente pues una mano y tal y bueno y pues penalti ¿no? y él cogió el balón y decía que no que no el balón el balón es mío como diéndolo y estábamos un rato y al final pues entro yo y el tío pues ya estaría un poco excitadísimo y me intentó agredir bueno y me intentó agredir darme la cabeza yo creo que le faltó un milímetro pero no me tocó o sea hasta para eso igual era preciso ¿no? y no pero sencillamente no y lo arreglamos luego el tema luego le pidió perdón a sí sí porque los capitanes también primero me reuní con tres capitanes que eran Mauro Silva Donato y no me acuerdo ahora el otro quién está bueno tres y tal y bueno hablamos y tal y después también con él y se arregló ¿y ahora tiene trato con él? ¿le ha vuelto a hablar con el paso del tiempo? ¿con Dialmiña? ¿alguna vez han coincidido? porque yo no él vive en Brasil sí que alguna vez ha venido a la Coruña ¿no? y probablemente pues no sé igual seguirá pensando como antes ¿no? pero yo creo que no le hice mal yo creo que en el caso de algunos jugadores ¿no? igual creen que que el puesto le corresponde y ya esto es como una herencia ¿no? esto me corresponde como mi padre me... ¡pa! ¿no? pero era un año que entrábamos en Champions ¿no? entramos cuando vino Valerón ¿no? en los mil y entonces poco a poco porque siguió empezando a jugar a Dialmiña como titular pero poco a poco por una u otra razón pues fue ganando Valerón mucho peso en el equipo y a la gente le gustaba porque hacía igual más cosas igual no haría las cosas tan bellas como pudo hacer claro les gustaba que le hiciese una... a la lambreta la lambreta mítica a Fernando Hierro pues bien y fue con aquello no pero bueno es igual claro quiero decirte y Valerón pues oye trabajaba y era un media punta bueno y daba muchas asistencias y un buen jugador y buen jugador de y buena de equipo bueno buen compañero muy bueno no quiero decir que con el otro no fuese pero estaba así que no pero era es un es un pan Valerón y tal bueno rememorando la remontada al Milan con el Depor ah si como planteó usted el partido porque incluso he leído no sé si a Pirlo que en un libro que decía que parecían que estaban dopados los jugadores del Depor si 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 bueno eso no creo hace poco estando en ¿dónde está? por ahí en Australia alíate a un sobrino mío me dice uy me han dicho unos italianos que tal todavía lo llevan aquí esa remontada eran del Milan no yo creo que fue relativamente nos salieron las cosas bien pero tampoco yo creo que el primer partido tuvimos que perder porque por esa diferencia ¿no? por por tres goles fíjate empezamos empatamos y empatamos a uno y luego allá en Milán en Sanchiro luego nada más empezar el segundo tiempo normalmente yo creo que no había llegado ni al banquillo todavía y tal ahí va de esos goles que se hacen antes del minuto ahí va ya está dos pues bueno luego tres uno y cuatro pero fue un partido muy extraño porque yo creo que no merecieron ellos pero es como igual el día pasado ayer el Barcelona pues oye que llegaba y tal y media y el Sevilla pues no era capaz de meter y yo pensaba que eso se podía revertir y darle la vuelta y la verdad es que dependíamos mucho de quien de hacer pronto el gol el primer gol porque eso iba a levantar y enseguida ahí Pandiani luego creo que el primero creo que Pandiani luego Valerón luego Fran hizo uno y no sé quién el otro bueno y no a medida que es que acabamos el primer tiempo con tres a cero y ya estábamos clasificados en ese momento y luego todavía fuimos capaces de hacer otro o sea y era un un Milán de buenísimo buenísimo bueno otros partidos son por ejemplo la eliminación con el Oporto o la victoria en Old Trafford lo del Oporto nos dijo Lendoiro que hubo un arbitraje sospechoso porque le expulsaron fue a Andrade Andrade que era compañero de Deco justamente en un lance que tuvieron y Lendoiro la verdad es que se quejaba del árbitro decía y aún seguía él dándole vuelta no no seguro seguro de no haber sido por aquello igual el de por era campeón de Europa a día de hoy es que claro porque el otro finalista fue el Mónaco de Champ y podía haber habernos tocado esa situación pero bueno fue el resto y es verdad yo creo que también no lo sé lo sé ahora no quiero levantar ni una tapadera pero cuando se llegan a una situación digamos de semifinales igual hay intereses pienso porque fue una cosa un poco extraña también la expulsión de Andrade que era el amigo que tenía en el oporto porque él había jugado en el oporto que le había vendido el coche que eran tal eran íntimos sí y luego y luego también sacaron a Mauro Silva le sacó la tarjeta y ahí muchas veces yo creo ya sé que me van a decir no se creen pues ahí los árbitros también saben porque ellos saben las tarjetas que lleva cada uno al empezar el partido o antes cuando están en el hotel y tal se repasan seguro y que son humanos y son humanos y se equivocan y si esto y mira ahora oye pues no es que qué malo no dice qué mal uno está diciendo que ha dicho Dembélé de Meal y el otro qué malo el árbitro dice qué malo que la ha llamado en el acta claro exacto la pone y qué malo y dicen todos que además cómo le pueden entender dice Valverde si no le entiendo ni yo cómo habla Dembélé qué malo y el otro le dijo ese día algo Mourinho que fue justamente cuando se catapultó porque después pasaron a la final la gana usted recuerda algo de aquel joven Mourinho habló con él le dijo alguna cosa sí nos saludamos y no sobre yo como salimos con un empate de allá estaba ya relativamente confiado pero yo creo que el equipo nuestro acusó las bajas de dos jugadores como Mauro Silva y Andrade Andrade esa un jugador muy bueno ahí fuerte atrás y luego Mauro Silva la baja de Mauro Silva se acusa también luego otro momento clave también de ese mítico deporte fue obviamente el centenariazo eso no entraba casi en ninguna quiniela quizá en las de ustedes sí pero claro parecía todo indicado que el Madrid iba a ganar esa copa que era la gran celebración de sus 100 años ¿cómo lo vivieron ese centenariazo? Cadevila nos dijo que la fiesta después por la noche que fue tremenda supongo supongo no claro fuimos la verdad lo bonito bueno la gasa que la guasa que tiene de todo esto es que en Madrid pues había en el asador Donostiarra había pedido la cena para esto para celebrarla había pedido también a ser el centenario pues que se jugase la final en el Bernabéu que se juntó todo y bueno pues lo que tiene digo un poco de guasa para el fútbol pero con todo el respeto al Madrid pues que se le ganó y después pues no fueron a cenar y Lendoiro como de esas cosas que viene le dice al hijo vete allá y la cena que tengas preparada es para nosotros y es un poco la gente y la coruña y así cuenta todas esas cosas y mira Sergio el entrenador de Valladolid hizo el primer gol creo y luego Diego Tristán nos pusimos 2-0 creo y luego ellos hicieron un gol pero estuvo bien el equipo jugoso y bueno y ganamos una copa que era el 2002 y además con jugadores como Scaloni que jugó el actual seleccionador de lateral derecho que estaba el canario Manuel Pablo lesionado etcétera bueno en definitiva pues un día de una gran alegría porque ganar en el Bernabéu no es fácil nunca y después una final pues tampoco bueno y cambiando un poco de tercio ahora uno de los entradores que están copando casi todas las noticias en Mendilibar por su gran trabajo con el Eibar y no sé creo que usted le entrenó en ese estado tres años ¿es diferente el Mendilibar jugador con el entrenador? es muy diferente se habrá dado cuenta que hay cual a él le faltó algo de eso de tener más garra porque jugaba muy bien él era un media punta por ahí que metía conducía bien la pelota regateaba y siempre pero le faltaba a veces un poquito más de pues no lo parece ahora viéndole este no es ni Líbar que me lo han cambiado y no es un chico fenomenal y muy buena persona pero un tío que vive el fútbol y yo creo que va va a llegar a algún equipo más arriba lo que pasa que es Eibar le cae muy cerca de casa y está muy 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 a gusto yo creo que está ahora parece ser usted es una historia que nos tiene que confirmar el famoso fichaje de Joaquín cuando se iba a ir del Betis usted estaba por ahí es cuando llegué yo al Betis claro que cuente esa historia que es muy curiosa le intenté convencer algo pero ya lo tenía claro él y no pude hacer nada yo llegué ahí y claro todas esas cosas luego se sufren en un equipo porque el ambiente se enrarece quizá por el hecho de que no y fíjate ahora ha vuelto al Betis está estuvo en el en la Florentina estuvo por ejemplo y en el Málaga y en el Este te quiero decir que era un jugador que tenía recorrido recorrido y a Nelbet y tal pero pero hay gente bueno que mira los intereses de otra forma igual una cosa de lo deportivo y otro lo crematístico el dinero y eso claro yo tuve que sufrir la marcha de él pero fue muy dantesca la situación eso de que el Opera le mandase al Albacete porque tenían un acuerdo que fue un día ni un día creo que sí que algo de eso yo no me acuerdo no me acuerdo no sé eso a veces los presidentes también si es verdad que hacen esas cosas bueno a mí nunca me ha gustado yo prefiero ir más de cara y hacerle las cosas y el trato con Lopera que también era un tipo particular ¿cómo fue? bueno 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 pero futbolístico muy poquito sí sí era bueno era bueno la gente normal por otra parte siempre rodeada de gente muy muy loperista ¿no? es complejo ¿no? es complejo cuando está pues uno la gente ahí pues ha ido la traba no digo la gente que trabajaba alrededor de él y bueno y claro ante una exposición de una cosa diferente pues evidentemente perdías casi siempre pero bueno la verdad es que algunos al final tanto el de Zaragoza el Agapito como ella pues no sé no yo creo que ha sido un presidente algo diferente a a a a a muchos de los que he tenido a a varios de los que he tenido que igual han sido más futboleros había el del Racing de ese Santander había jugado al fútbol también pero otros bueno no han jugado y lo ven desde otro ángulo quiero decirlo pero bueno llegó a decir en una entrevista que sufría tanto con el Depor que a veces quitaba el canal aunque luego siempre vuelve ¿no? sí sí claro mira este fin de semana también bueno también iba ha empatado a cero y jo había otro partido también no sé si es el del Barça el día del Barça sí el día del Barça cuando el 4-0 ayer pam pam y trataba de ver pero cuando veo que luego se quedaron con 10 digo bueno bueno pasa pasa digo a mi hijo pasa pasa de de canal y así sí la verdad es que sufro mucho cuando juegan equipos que los he tenido yo y tengo muchas dudas o así cuando hay gente entre dos entrenadores que les he tenido yo ¿no? ríjate ahora pues Valverde y Sergio o con otro o con Kike se tienen con cualquier otro o sea te creo que hay bastantes el año pasado un más estaba Víctor o la anterior Víctor antes del amo el otro en fin había como seis y cuando tanto ellos o con los equipos sin ser ellos en los que yo he entrenado y en los que estoy agradecido pues me gusta siempre que que tiren para adelante pero cuando cuando son muchas veces dos de ellos que tienen alguna incidencia con mi trayectoria pues pues a veces me tapo los ojos ha dicho que sufre mucho ¿dónde se sufre más? ¿en el banquillo siendo jugador o viéndolo desde casa en el sofá? yo el banquillo no en el banquillo pues te levantas estiras las piernas vas a un lado a otro y bueno dices ya yo creo que ahora en casa y también porque te vas haciendo más mayor ya cualquier cosa te 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 da un golpe más fuerte y yo creo que ahora igual vivo vivo más tranquilo en él pero a la hora de ver los partidos me excito más pues cambiamos de tercio y hablamos de actualidad pero a ver si me lo puede encajar esta que le vamos a hacer Messi Cristiano en el Eurodeport o Superdeport como usted quiera llamar no jugaría no jugarían eso le dices a uno de la coruña y dices que javo vale en algún momento le encajaría con algún equipo con alguna algún once al lado de quien lo ponía porque claro a Fran no lo podemos sacar porque está en su mejor época Fran en la izquierda exacto Cristiano casi delantero centro cayendo y Messi en la posición porque puede jugar en la derecha por detrás etcétera y luego que saquen la falta luego para las faltas tendríamos problemas porque los dos Messi y el otro no saca bien y el otro golpea eso es una pregunta que eso lo pone cualquier entrenador todos los entrenadores y los dos son muy buenos y a quien quitamos ¿eh? a quien quitamos ¿ah del equipo? claro no pueden jugar 13 joder igual del árbitro no se da cuenta te lo juro te lo juro la finta y salió bueno estos dos muy buenas sí bueno pues ya que estoy con Messi yo le escuché bueno leí en una entrevista que le hicieron que usted bueno tuvo que marcar a Pelé tuvo que marcar a Di Stéfano pero que no había visto no a Di Stéfano lo vio por la tele a Di Stéfano lo vio yo lo he visto por la tele sí yo del Madrid hacia el veterano contra Puskas he jugado también ¿no? bueno en el Atlético de Madrid con esto pero Di Stéfano ya no porque yo Di Stéfano en el 65 o así acabaría en el español cuando jugó con Kubala que era entrenador y y mira pero yo llegué en el 67 o sea un año o dos más tarde ya cuando él ya se habría jubilado pero aún sabiendo que es muy complicado ¿no? hacer una elegir a uno porque eran épocas diferentes sí pero si usted tuviera que elegir entre Maradona Pelé Di Stéfano Puskas y Messi Cristiano Zidane yo te quiero decir aquellos fueron grandísimos jugadores porque Di Stéfano trabajaba en todas las en todas las zonas del campo y hacía gol y llegaba y era jugador desde atrás y muy buen jugador pero el fútbol de ahora es más más técnico más rápido en mejores condiciones físicamente mejor yo creo que hoy día hoy día yo con esto no te quiero decir que en las condiciones actuales esos jugadores no hubiesen sido tan buenos como Messi y Cristiano entonces Di Stéfano bueno Pelé ya te digo Pelé con 16 o 17 años y era campeón del mundo y entonces dices joder yo me paro alguna vez a pensar y digo con esos años nunca más en Suecia y jugando con con Zagalo con todos aquellos Garvincha Didi Babá Pelé y Zagalo así en la terapia eso y tal y dices con tíos mayores y tal y era era buenísimo cada uno pero yo creo que esos Pelé por ejemplo hubiera sido también ahora muy bueno muy bueno y de Stéfano igual y tal pero ahora el fútbol es más rápido más técnico tienen mejores condiciones están mejor preparados hay es otra son comparar situaciones diferentes ¿no? pero es una pregunta como muy retórica que siempre te dicen ¿no? y a mí me dicen también eso muchas veces y a mí me gusta mucho Messi mucho porque es un es un líder no corre como corría de Stéfano que abarcaba más campo que este Stéfano iba a estar remataba pero defendía iba en tu área ¿eh? y pa llegaba y tenía una zancada pero y me gusta Cristiano Ronaldo también es otro otro tipo de jugador porque mete muchos goles remata bien y tiene golpeo y tal pero eso yo creo que en cada tiempo ha habido unos buenos jugadores muy buenos y entre cruzar una cosa otra como todo en el mundo va avanzando y el fútbol también va mejorando pues yo diría que pues igual ahora estos son mejores pues son mejores porque ahora estamos en este momento y déjame hacer una ¿vio jugar al Mágico González? ¿al Mágico González? ¿el del Cádiz? sí no me creo que sí ¿y qué le parece? ¿qué le pareció? pues no un Mágico un Mágico un buen jugador pero un tipo con una magia especial sí sí pero encajaba bien en Andalucía claro claro porque en Andalucía te fue pero claro no mira que Almiña hacía probablemente cosas mejores que él joder porque él Almiña era de Brasil y de la selección de Brasil y grandísimo y hacía cosas de pero ¿hasta dónde ha llegado? hasta el Cádiz claro que perdonen los gaditanos que no me digan oye tú de jugar en el Cádiz y ahora sobre todo que están primeros en segunda bueno pues fíjate ¿no? pero te quiero decir pues un mundial o esto o así es que tú me pones una pregunta de uno que sí Maradona le voy a decir a una maravilla ha maravillado a un entorno de población a una afición etcétera bueno es un jugador que el país de él también el salvador y tal pues no 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 es una potencia fíjese que Maradona le voy a decir que incluso tenía más o la misma calidad que él Maradona de la boca de Maradona no salió sí 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 eso eso es verdad que tenía mucha pero pero no pasó de de un nivel tal hay que jugar finales de Champions jugar desde esto es muy diferente es muy diferente bueno y hablamos de una serie de jugadores que son top sí qué jugador le hubiera gustado tener bajo sus órdenes y qué piense a día de hoy ahí si lo hubiera tenido yo no vale Messi ni Cristiano qué jugador no sé yo tuve buenos jugadores a mí de de jugadores que he tenido como Fran como Mauro Silva jugadores diferentes de características pero han sido buenos Carpin por ejemplo ya lo sé que no no ha sido pero un jugador yo le tuve en la Real Sociedad y en el Celta y Mostoboy etcétera bueno muchos jugadores y aquí también pues he tenido tanto en el Atlético como en la Real pues muy buenos jugadores no igual tan 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 tops pero pero muy buenos jugadores y no hay ninguno que diga que le viera estando en el banquillo en el equipo rival y dijera a ti te quisiera yo en mi equipo no sé yo recuerdo alguna vez mira fíjate y no soy de esas características y tal pero yo me acuerdo que había un jugador alemán Oberath o suena Oberath un zurdo que jugaba muy bien me parece y fíjate a veces estaba en la de suplente en la selección pero era tenía una zurda de oro tú o sea los zurdos cuando son buenos engalan a la gente no y les te gusta te gusta pero no sé ha habido jugadores muchos y muy buenos no me gustaría tampoco extenderme porque si son de antes si son de ahora ahora pues yo creo que ya os digo creo que ahora se juega más fútbol creo creo porque yo muchas veces debatiendo con gente de nuestra de nuestra generación que juega no ya hay algunos que dicen que jugábamos mejor antes yo creo que no yo creo que no que es más difícil más difícil ahora y están mucho más preparados mucho más preparados los jugadores y y el fútbol es diferente es diferente y y hay que aceptarlo y como todo como la medicina como la yo que sé la literatura lo que fuere todo ha avanzado y todo va a mejor y se ha mojado con el jugador y si hablamos de equipo si yo le pusiera esta frase me hubiera gustado entrenar a qué equipo ya sea la época que sea por lo que a qué hubiese pensado un equipo extranjero pero ahora como con esto de los idiomas y los entrenadores pues han aprendido enseguida y tal pues igual algún equipo extranjero cualquiera bueno cualquiera quiero decir ojalá no te digo en Manchester o en Italia o Alemania con el Bayern en Muni Italia oye cualquiera de estos de tanto Juve como como Inter porque el Inter tenía también mucha historia yo cuando era antes cuando antes habían jugado Suárez yo que sé en el Inter Domenguin y Trapatón y no Trapatón y jugaban en la Juve pero el padre de Maldini y el Héctor bueno es que quiero decir que eran muy míticos esos equipos en mi época ¿no? de jugador pero pero bueno no pudo ser la pregunta que le voy a hacer ahora igual es un poquito comprometida no en la época del Depor o bueno igual no cuando estaba usted pero si hubiera tenido que convencer a Yago Aspas con irse al Depor ¿cree que lo hubiera logrado? pues complicado al principio cuando cuando empezaba claro porque ahora el amor que tiene por el Celta lo creo que es inviolable es imposible ahora la han puesto hasta la ciudad deportiva ¿no? con su nombre y todo eso es un jugador ya celtista hasta el final de sus días ¿no? pero es muy difícil ¿no? hay jugadores eso también ha cambiado mucho antes los jugadores era difícil era difícil que cambiase ¿no? tenemos ahí a Iribar hay gente que han han desarrollado toda su vida en un equipo en un equipo y quieren y no les importa tanto probablemente el dinero pero ahora ahora la gente cambia muy fácil de equipo y es evidente que el fútbol es una máquina de hacer dinero y si eres es bueno pues puedes puedes ganar mucho y resolver todo tu futuro ¿y no cree que le puede faltar al Depor un jugador de ese estilo del estilo de Yaguas paso del estilo de Hugo Mayo que son jugadores de la casa y que además transmiten ser de la casa y todo lo que significa ser de ese club tiene algún jugador bergantiño pero pero sí puede ser puede ser posible que la cantera o no está dando sus frutos probablemente pero igual se está con la mentalidad también de como antes porque antes se tenía un equipo en el que se decía que era una torre de Babel porque eran de cada uno de un país uruguayos argentinos el otro el otro de otro país de Yugoslavia en fin todo era un equipo así una mezcla mucho y ahora también yo creo que se está haciendo la plantilla en base a uno veo ahora que del año pasado a este año han cambiado bueno uno ha ido al Granada al Defensa el otro el otro ha ido al Eibar el otro tal claro hacer otra vez un equipo y de repente esperar que te salgan bien todas las cosas es complicado yo quiero hacer yo quiero hacer una pregunta si me dejas Jonathan que es si el señor Irureta tuviera que cambiar alguna de todas las cosas que vivió como entrenador de fútbol por todos los equipos que pasó si por todos que cambiaría si usted tuviera que elegir en el momento preciso si que cambiaría que situación le hubiera gustado que fuera diferente y como se lo imagina pero en cada equipo no una constante la que piense la que que pues evidentemente yo creo que igual en algún momento pensar que el fútbol está en la mano de los futbolistas ¿no? y los futbolistas son los los que hacen el fútbol bueno o malo ¿no? y a veces igual entrometerse demasiado un entrenador por ejemplo pues tampoco es igual válido ¿no? pero yo creo que más o menos yo repetiría aunque en este momento con con nuevas formas y maneras porque el fútbol ha cambiado y ahora la información que tiene un entrenador ahora es es grandísima antes andábamos si mandabas a un a un al segundo o al otro a que viese te estoy hablando igual hasta de copa de europa o lo que fuere ¿no? tenías muy poca información por ejemplo de todo y era más difícil y claro teníamos que aceptar aquello como era y podías exponer a los jugadores y una cierta información pero ahora me doy cuenta que era muy limitada para como son los momentos actuales que en los momentos actuales tienen toda la información que quieren y más no solo los técnicos hasta los jugadores al otro tienen fíjate que lo pensé que me iba a decir el partido de Porto de Oporto no el partido ya te digo empatamos tuvimos el partido ahí también pero con dos con dos expulsiones de dos jugadores muy importantes yo creo que perdimos bastante la baza perdimos al final la eliminatoria en casa la perdimos pero por las dos bajas de dos jugadores que eran básicos en el equipo pues con esto nosotros terminamos le agradecemos muchísimo ha sido un verdadero placer poder estar con usted aquí con estas vistas maravillosas y esperamos volver a verle pronto muchas gracias gracias a usted para mí ha sido un placer también beca